¡Decidimos ser la oposición! ¡Decidimos ser de izquierda! ¡Decidimos luchar día a día! ¡Decidimos ser de izquierda! ¡Decidimos derrandarte! ¡Decidimos ser de izquierda! ¡Pete orgullosamente de izquierda! Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la casa. ¡Cambiemos el rumbo con nuevas ideas! ¡Que nadie nos diga que no se puede! ¡Claro que podemos! ¡A poco no! Partido Acción Nacional. En un país donde el cambio ya comenzó. ¡Ay, amor! Pasé el examen y ya me gané la plaza. ¡Claro! ¡Eres el mejor maestro del mundo! Y otras cosas buenas están por...